¡Adiós! ¡Adiós! Chico, yo con las papas en Chisada me quieren igual. Un placer estar aquí. Me caí, me caí. No, fue nada glamoroso. Pisé la pillada de pelo. Yo no te lo di. Igual vas a ver a Francisco. Vas con Francisco. Sí. Chicas, el primero de diciembre la idea de cantar. Un placer, ¿no? Parece que no pienso el igual que cuando me lo he dicho. Esto fue como una, como un entramado, un entramado del universo, una conspiración. Porque me tocó a mí, me tocó a mí. Es así. Yo estoy dos años de la cantada de Andrés Ramírez y yo pienso, ¿no? En nuestro gran escenario de Ramírez y en las dos y en las dos y en las dos y en las dos y en las dos. ¡Hola, profesora! ¡Hola, profesora! Y a una, ¿no? Y a una, ¿no? A una, a una, a dos y en las dos y en las dos. Bueno, la cosa es así. Yo estoy aquí con todos ustedes. Estamos aquí todos nosotros festejando los 136 años de la creación del Partido de General Rodríguez. ¡Sí! Cierta la creación del Partido de General Rodríguez. Hoy estoy en el libro, ¿no? Un lugar de va creciendo, un lugar de paseo, por el cielo yo vi en una sorprecería porque acá hace bastante tiempo y dije, qué lindo, lo que está que cambiado. Yo había venido a pasear como 10 años y me encantó. ¿Cómo está todo? ¿Cuánta gente que hay acá, hay gente que hay en Televisión? Yo soy una defensora tremenda de las fiestas populares, en un mundo donde todo tiende a dividir, las fiestas populares tan difíciles. Acá están los que piensan de una manera, los que piensan de otra manera. Acá están los que son de una religión y no de otra religión. Aquí está un vecino y por ahí está el otro que no le da ni bola, le están peleados. Acá, no importa, acá se unen, porque quieren ir a más, que es una fiesta del pueblo. Me encanta que esto sea así y que haya llegado a la gente. Hoy venía en un auto, fui a un autólogo que no puedo manejar en el hogar, y me dijo una cosa, el señor que manejaba. Dijo, lo que pasa es que hay que pensar en el viejo. Y yo pensé en el bien común. Claro, el bien común es un bien que de cualquiera de nosotros puede ejercer, porque es común a todos. Él subió a un colectivo y le decía buenos días. Y por ahí el colectivero que estaba así, agarrando el volante y tenía ganas de un trompazo a alguno que le contestara, se le subió y le dice, buenos días. Por ahí se afloja. Yo vi una vez una campaña que me pareció preciosa y que trato de instalarla de nuevo. Una campaña de bien común. Ustedes, yo creo que algunos de ustedes se deben acordar. Vieron por la televisión unos chicos que salían a las calles con unas pancartas que decían, damos abrazos gratis. Era fabuloso. Vean así. Veo que un tipo venía caminando con un maletín. Con una cara de cungo, pobre hombre. Como la tele lo enfocaba y el hombre ni se va a cuenta. Con un maletín. Entonces un chico se le para enfrente con un cartel que dice, damos abrazo gratis. El señor quiere esquivarlo y el chico le para el paso. Le dice, damos abrazo gratis. La gente empieza a decir, que se abrace, que se abrace. El señor se moría de la vergüenza, no sabía qué hacer, hasta que se abrazó. Cuando se abraza, se abrazó con ese cuerpo duro de no abrazar. La gente aplaudía y él aflujó. Yo no vi a este señor apoyar, apoyar su cabeza en el hombro de un desconocido. De un chico que le pedía un abrazo a cambio de otro abrazo. Era el hombro de un prójimo. El señor aflujó. Cuando se soltó, levantó el maletín, así como el señor de triunfo. Y la gente aplaudía rabial. Y cuando se fue, chicos, les puedo asegurar que tenía otro impronto. Cuando se fue, tenía otro paso, otra cara. Más feliz, otra actitud. Le había cambiado el día. Ese señor se iba con una anécdota positiva para contar con alguien que hizo el viejón. Una cosa tan sencilla. Darle un abrazo a alguien y me imagino que le iba a contar a todos sus compañeros. Saben lo que me pasó. Por eso para hablar comienzo este recital. Son como rituales que yo tengo. Yo quiero que cada uno de ustedes se abracen con el que tienen al lado. Ahora. Aplausos. ¡Muchas gracias!